Morelia espera la visita de más de dos millones de personas en febrero para la visita del Papa Francisco. Por tal motivo, se prepara la logística necesaria para la atención y recorrido del distinguido visitante, señaló Adrián Huerta Leal, coordinador del Comité Organizador de la Visita Papal. Es que arribe a Morelia sobre las 10 de la mañana al aeropuerto. Ahí será recibido por las autoridades del estado, el señor Cardenal, un grupo muy pequeño, no habrá gradas, ni gente, ni lugar para recibirlo en el aeropuerto. El pontífice será trasladado de la terminal aérea en un coche cerrado hasta la altura de Ciudad Industrial, en donde abordará el Papamóvil, en que transitará por las principales calles de la ciudad para llegar al Estadio Venustiano Carranza. Allá abordará el Papamóvil y hará el primer recorrido que es al Venustiano Carranza, a donde tendrá una misa con sacerdotes y religiosas. Después, alrededor de la una de la tarde, se trasladará a Catedral. Al término de su visita en la Catedral de Morelia, recorrerá el mayor trayecto rumbo al Estadio Morelos, en donde cientos de personas lo podrán observar, ya sea en el trayecto y en el evento dentro del inmueble. Tomará sus alimentos en el anexo de Catedral y descansará un poco para irse al recorrido prácticamente más largo que sería al Estadio Morelos. Huerta Leal manifestó que se hará un trabajo de coordinación monumental en el que serán necesarios más de 13.500 jóvenes voluntarios y más de 36 kilómetros de cuerda para el recorrido de su santidad el próximo 16 de febrero. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.